En principio estamos terminando el mes de mayo básicamente con lo que es la principal tarea que está desarrollando el Consejo Escolar y tiene que ver con la implementación del Servicio Alimentario Escolar, como ya saben la mayoría del Consejado, la verdad nos han estado acompañando todo este tiempo, estamos redondeando en este mes la entrega de 18.000 módulos alimentarios, es un trabajo que estamos realizando de manera muy intensa y la reunión con Cristian básicamente tuvo que ver con que estamos modificando un poco el esquema de la implementación del Servicio Alimentario en función también de cómo va modificándose el contexto sanitario. Por un lado tenemos un incremento enorme de la entrega de alimentos, lo decíamos en otro medio también, estuvimos entregando la primera semana que empezó el dispositivo 2.500 bolsones por semana y ahora estamos alrededor de 4.200 bolsones por semana, entonces eso implica por supuesto más caudal de gente, más participación de personas en el armado, en la entrega, así que estamos articulando cada vez más con la municipalidad en función de tener espacios amplios para que haya equipos de trabajo con la distancia correspondiente y las medidas sanitarias correspondientes y en la distribución de esa enorme cantidad de módulos alimentarios hacia todas las escuelas, de modo también que las escuelas puedan recibir los bolsones armados y estén en menor contacto, digamos, entre el personal y puedan organizar una convocatoria de las familias que son cada vez más con mejores condiciones de distanciamiento. Así que un poco alrededor de eso giró y por supuesto en la preocupación nosotros que estamos en el territorio constantemente, la verdad que eso es algo para resaltar, ahora les doy la palabra y también las preguntas, pero estamos de lunes a lunes, hay un montón de otros temas del consejo escolar por supuesto, que son por ahí más administrativos o también la infraestructura escolar, pero el servicio alimentario nos parece lo central y también lo está definiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con la decisión de que la política alimentaria vaya particularmente por el servicio alimentario escolar, así que bueno, para estar a la altura de esas circunstancias y cumplir el principal objetivo que es acompañar a la población más vulnerable, es que le estamos poniendo el cuerpo día a día, los cuatro consejeros, hoy estamos presentes tres, pero los cuatro consejeros y consejeras en el día a día en el territorio. El servicio alimentario escolar es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y lo que se ha hecho es, nosotros habitualmente en las instituciones educativas tenemos lo que se llama el servicio de comedor y aparte lo que es el desayuno o merienda, en el marco del Partido de la Costa, acá hay 19.000 alumnos entre el nivel inicial, primaria, escuela especial y secundaria, tenemos 9.070 cupos en el universo de los que asisten a los comedores de una prestación o de otra y a partir de la emergencia lo que tenemos son unificados a la prestación en un módulo al de alimentos secos en el marco de la emergencia, por lo cual ya estamos asistiendo a esa totalidad, 18.100 bolsones, lo que hace que hoy podemos decir con mucha satisfacción y siempre aclaramos, y puedo hablar en plural porque es una cuestión que la venimos charlando, que nos alegra, nos da satisfacción que hoy ningún alumno costero que lo haya requerido a la institución puedan decir que no está cubierta su necesidad, al contrario, o sea que cada alumno tiene cubierta esa necesidad, también nos preocupa que la necesidad va aumentando, que junio va a ser, creemos, el mes más duro y es por ese motivo que hemos decidido hacer todo este planteo de armado en dos grandes lugares, dos espacios en donde podemos hacer ese trabajo, como ya, como una prueba piloto, hicimos en este último armado antes de ayer, junto con instituciones de la comunidad, o sea, participaron los SCAU en zona sur, participó LOAS, la escuela de surf en zona centro, gente del Interac, del Rotarac, vecinos que se suman desde distintos lugares, en este trabajo solidario donde hay que poner mucho el cuerpo, tengamos en cuenta que armamos por semana, ayer nada más se armaron 3.600 bolsones en menos de 8 horas para poder asistir, después cargar en los camiones y hacer la distribución. Parte de eso tiene que ver la reunión, poder tener un cronograma en un trabajo coordinado con la municipalidad con respecto a tener los camiones, el reparto y toda una cuestión de horario donde tengamos mucho más aceitado y algunos tiempos más acordados para que toda la sociedad cumpla con recibir el alimento que es tan necesario, pero que tengamos sumamente los tiempos acortados y siempre, y cabe destacar esto, siempre cumpliendo con los protocolos que bajan de la provincia.